A principios del siglo séptimo, en los lejanos desiertos de Arabia, se acuñó una frase, una frase que inundó buena parte del panorama histórico conocido. Dios es Alá y Mahoma su profeta. Eso fue en el siglo séptimo. Esa frase llegó rápidamente a la eterna ciudad de Jerusalén. Siglos más tarde llegarían los turcos. Y con ellos el hostigamiento a los peregrinos cristianos, miles de peregrinos que viajaban a Tierra Santa. La réplica cristiana no iba a tardar en llegar. Comenzaba el tiempo heroico, la epopeya de las cruzadas. Nos encontramos en la Europa del siglo XI. Un siglo próspero, donde la población se había multiplicado por tres. Donde se luchaba en la frontera sur de Europa. Los cristianos hispanos luchaban contra el empuje musulmán. Una guerra sostenida e insoportable. Una guerra que se prolongaba en los siglos. Mientras tanto, en Tierra Santa, los peregrinos seguían siendo hostilados, perseguidos por los turcos. En Egipto reinaba la dinastía de los Fatamíes. Los cristianos algo debían hacer. Y empezaron a buscar signos en el cielo. Cuenta la historia que en el año 1095 se pudieron ver muestras celestiales en los cielos. Lluvias de meteoritos. Lunas rojas. Increíbles manchas solares. A auroras boreales. Incluso el paso de algún cometa. Los cristianos pensaron que el momento había llegado. Que llegada era la hora de dar réplica al avance musulmán. Al avance de la media luna. 28 de noviembre de 1095. En el concilio de Cremón. El Papa Urbano II. Llama a la cristiandad para luchar contra el infierno musulmán. Se proclaman indulgencias para todo aquel que acuda a la guerra santa contra los musulmanes. También se advierte. Que hay de aquel. Que se abdueñe. Que se apropie. De los territorios que dejen los caballeros que vayan a luchar contra los árabes. Porque sin duda alguna serán excomulgados. En 1095. El fervor popular. Se hace dueño. De las ciudades. De los pueblos. De los villorrios europeos. Todos quieren ir a tierra santa. Todos quieren recuperar los lugares por donde andó. Por donde anduvo Jesucristo. El santo sepulcro. Jerusalén. Belén. Nazaret. Ciudades. Que debían ser sin duda alguna conquistadas por la cristiandad. Para la cristiandad. Para uso de la cristiandad. Los cristianos sepulcaban y creían que eran los auténticos y legítimos dueños de aquellos territorios. La noticia circula por todo el mundo. Miles de hombres. Miles de caballeros. Miles de mendigos. Se quieren sumar a la propuesta lanzada por Urbano Segundo. Las columnas de soldados. Empiezan a recorrer el territorio. En 1096. Cuatro columnas. Se podían distinguir en el panorama. En el escenario de la contienda. Muchos caudillos. Muchos jefes militares. Muchos caballeros. Se sumaron al esfuerzo. Ahí estaba Roberto Flandes. Ahí estaba Raimundo de Tolosa. Ahí estaba Godofredo de Boulogne. Pero también. Los descastados. Los mendigos. Los indigentes. Quisieron contribuir a la obra. A la gran obra. En Alemania. Algunos. Proclamaban su particular guerra santa. Era el caso de Walterio el Indigente. O de Pedro el Hermitaño. Este último. Había visitado los territorios santos. Y había visto la inclemencia. A la que los musulmanes. Los turcos. Sometían a los cristianos. Miles de hombres. Miles de desarrapados. Se reúnen en torno a la ciudad de Colonia. Cuentan las cónicas. Que más de 30.000. La particular guerra santa de los cristianos. La cruzada. La primera gran cruzada. No iba a ser solo contra el empuje musulmán. No. También judíos y herejes. Serían víctimas de esta gran cruzada. Los judíos hablan. Que en este tiempo se produjo el primer gran holocausto. Miles de judíos fueron exterminados. En buena parte del continente europeo. En Colonia se produjo ese hecho. Desde diferentes territorios. Los cruzados avanzaban. Con el afán de recuperar. De reconquistar la tierra santa. Los bizantinos también querían decir algo. En esta historia. Ellos habían sido dueños de aquellos territorios. Y pretendían recuperarlos. En Bizancio se encontraba su orgulloso emperador Alejo I. Poco a poco las huestes de la cristiandad fueron avanzando hacia tierra santa. Fueron sometidas por supuesto a la rigurosidad del hambre. La rigurosidad del clima. Y por supuesto a las armas turcas. Lo de Pedro el ermitaño fue para hacer un uso de aparte. De los 30.000 mendigos. Poco a poco fueron muriendo. Y al final quedaron 18.000. Que cuando llegaron a tierra santa. Fueron literalmente masacrados por los turcos. Viajaban sin armas. Sin bagaje. Sin comida. Solo confiaban en Dios. Pero en esos tiempos Dios andaba algo ocupado en otras cosas. Aquellos mendigos fueron borrados del mapa. Y los supervivientes se integraron en las columnas militares que avanzaban hacia Jerusalén. Los árabes esperaban. Los turcos también. Y se produjeron las batallas. A la antigua santa. La edad media estaba en pleno esplendor. Estaba en su máximo apogeo. Las cruzadas fueron una epopeya militar. Pero sin duda alguna. La epopeya fue también religiosa. Dicen algunos que un episodio histérico religioso. Pero modificaron la historia europea. Como después comprobaremos. Como después comprobaremos. Los musulmanes fueron cayendo. Los musulmanes fueron muriendo. La forma de atacar de los cristianos era muy clara. Primero lanzaban a la infantería. Y una vez que la infantería chocaba contra la caballería enemiga. Los infantes abrían paso para dar rinda suelta a los caballos. Entonces aparecían los caballeros sobre el campo de batalla. Los infantes creaban una especie de caja de seguridad. Y dentro de esa casa se producía el combate tremendo y feroz. Los musulmanes hacían todo lo contrario. Siempre oponían. Lo primero que oponían era su caballería. Su espléndida caballería. Eran espléndidos jinetes. Grandes jinetes. Y dicen que mejores arqueros. Frente a los caballeros. Frente a los grandes caballeros acorazados. Las flechas del musulmán. Certeros dardos. Que se clavaban con suma precisión en los cuerpos de los caballeros. Cuentan las crónicas. Que en esas primeras batallas. Muchos caballeros de la cristiandad. Parecían auténticos cuerpos fines. Sus gotas de malla. Paraban los golpes de los dardos. De las flechas. Pero no eran suficientes. Que hayan muchos caballeros en esas refieras. Aún así. Los cristianos fueron avanzando. Y fueron tomando ciudades. Antioquía. Eran batallas crueles. Donde apenas había supervivientes. Donde no había opción. Para hacer prisioneros. Las desérticas tierras de Jerusalén. Vieron muchas, muchas, muchas masacres y contiendas. Pero la cruzada fue bien. Las ciudades fueron cayendo. Y el 15 de junio del año 1099. Caía Jerusalén. Tras cinco semanas de sitio. Aquello fue atroz. Entre los cristianos. El hambre había cundido. Y cuenta la leyenda negra. Que algunos contingentes cristianos. Llegaron a recurrir al canibalismo. Es el caso de los Tafur. Hablan las historias del rey de los Tafur. Los Tafur tomaban ciudades. Y después se comían. A los calabres. A los turcos. Esas historias. Se esparcieron entre las filas musulmanas. Cuando tomaron Jerusalén. La población civil fue. Literalmente aniquilada. Muchos fueron expulsados también de la ciudad. Es curioso averiguar. Que tras la toma de Jerusalén. De la eterna Jerusalén. En ese verano de 1099. Tan solo quedaron 300 caballeros para guarecer. 300 caballeros. Apenas había población civil. Ellos estaban convencidos de su causa justa. Por tanto matar a un infiel. Violar a un infiel. No suponía. Ninguna pena. Ningún pecado. En ese año 1099 se le puede dar por terminar a la primera cruzada. Se establece. Se crea el reino de Jerusalén. Y quieren nombrar rey. A Godofredo de Buelón. Él rechaza el cargo. Simplemente quiere tener. El cargo. La distinción de ser. Defensor del santo sepulgo. El reino de Jerusalén. Crea otras zonas vasallas. El condado de Edessa. El condado de Trípoli. El principado de Antioquía. Son los reinos de Tierra Santa. Allí se establecen los cruzados. Que eran pequeñas guardias. Dispuestas a defender hasta el último hombre. Aquellos reductos inexpugnables de la cristiandad. Pero los musulmanes. Afechaban. Era su territorio. Y pronto llegarían nuevas oportunidades. Para que las dos armas se cruzaran de nuevo. La suerte que tuvieron los cruzados. Fue que en esos tiempos. El mundo musulmán estaba muy dividido. Diferentes tribus. Estaban enfarzadas en contiendas innumerables. En Siria no se terminaban de poner de acuerdo. En Egipto los fatamíes tampoco. Aguantaban desde sus parapectos. Pero en el año 1144. Después de un sinfín de enfrentamientos. Entre las dos ideas. Las dos ideologías. Las dos formas de ver la vida. Los sirios se organizan por fin. Consiguen reunir. Buen número de tropas. Y toman al asalto el condado de Edessa. Yo digo que dos formas muy diferentes de ver la vida. Dos mundos distanciados por el mismo Dios. En cuanto a las tropas militares. Los efectivos militares. Siempre se ha dicho. Que los cruzados tenían muy pocos en Tierra Santa. Además eran dos conceptos diferentes de ver la guerra. Mientras los cruzados confiaban muchísimo en la juventud. Era frecuente ver a un soldado. Con 13, 14, 15 años. La recluta no iba más allá de los 40 años. Aunque a muchos caballeros combatían hasta los 60. Se pensaba que la juventud. Con su entusiasmo. Con su heroísmo. Con sus valores sublimes. Eran soldados más que eficientes. Pues en el otro lado. En el mundo musulmán. Se consideraba todo lo contrario. Se le daba más valor al veterano. En el mundo musulmán. Se decía que el mejor combatiente. Era aquel que rondaba los 40 años. Aquel que ya había acumulado suficiente experiencia vital. Suficiente experiencia en la vida. Por tanto, era frecuente ver jovencitos lanzándose contra veteranos y aguerridos guerreros. Los árabes eran muy buenos. Tremendamente buenos. Y los turcos también. Considerados como invencibles. De eso sabían mucho los bizantinos. En 1144, como os digo, se toma el condado de Esa. Y desde allí. Se pide ayuda de nuevo a la cristiandad. Es tiempo para organizar la segunda cruzada. Hay que defender a los recientes reinos cristianos en Tierra Santa. En esta ocasión, dos reyes asumen el mando de la expedición. Conrado III de Alemania. Y Luis VII de Francia. Siempre, siempre franceses y alemanes llevaron el mayor peso en las diferentes cruzadas. Aunque en ocasiones incorporaban los reinos normandos de Italia. Cruzados desde que llegaban desde los territorios españoles. Y luego en la cajera, como veremos, los británicos. Pero esta segunda cruzada es una auténtica hecatombe. Aunque fueron más de 100.000 soldados los que se dirigieron hacia Tierra Santa. Finalmente, la desorganización. El estrépito. Con que rompieron en aquellos territorios. Provocó el caos. De nuevo, el hambre. La falta de armamento. Y la falta de caballería. Provocó muchas derrotas. Ya entonces existían las órdenes que custodiaban los santos caminos. Ahí se encontraban los templarios. Ahí se encontraban los hospitalarios. Y los caballeros teutónicos. Valerosos guerreros. Grandes combatientes. Que luchaban hasta la extenuación. Que entregaban su vida a Dios y a la custodia de los caminos. Para que los peregrinos no sufrieran ningún mal. La segunda cruzada se estrella contra las murallas de Damasco. Corría el año de 1149. La derrota es total. Mientras tanto, en Europa, se culpaba de todo esto al pecado. Al pecado cometido por los cruzados. Los cruzados, sin duda alguna, habían prologado muchos desaires. Y Dios se lo había hecho pagar. Después de esto, los musulmanes estaban más unidos que nunca. Pero aún seguían existiendo muchas facciones dentro del mundo musulmán. Nuestra familia es en Egipto. Y los sirios siempre mirándolo todo. Y siendo casi casi la primera barrera de choque contra los cruzados. Pasaron los años. Y en el último tercio del siglo XII. Aparece una egregia figura. Nos referimos a Salah al-Din. Allí un ejército cruzado. Se enfrenta a las huestas de Saladino. La batalla es atroz. En el contingente cristiano se encuentran los hospitalarios. Los templarios. Los teutónicos. Innumerable soldadesca. Llegada de cualquier parte del mundo. Todos luchando bajo la cruz. Todos habían tomado la cruz. Esa cruz Bermeja. Esa cruz que también se podía ver en sus hombros. La determinación de los cruzados era una. Y la de los musulmanes otra. La cruz contra la media luna una vez más. En los pozos de Jatín murieron todos. El desastre fue total para los cruzados. Las tropas de Saladino pasaron sobre ellos. En aquellas dunas. Centenares de cruzados murieron. Vieron llegar las lanzas. Las saetas. Los alfanges musulmanes. Las maniobras de Saladino fueron brillantísimas. Hoy en día se siguen estudiando. Desde luego Jerusalén estaba de nuevo en peligro. Había caído en manos de los musulmanes. Había que recuperarla. En 1189 se proclama la tercera gran cruzada contra el Islam. En esta ocasión los cruzados iban a estar muy bien organizados. No en vano tres grandes reyes de Europa asumirían el mando. Los alemanes con Federico I Barbarroja. Ellos irían por tierra. Irían por los territorios de Anatolia. Los franceses con Felipe Augusto. Y los ingleses con Ricardo I. Llamado Corazón de León. Los franceses e ingleses llegarían por mar. Los alemanes por tierra. Ricardo I conquista Cipre. Un gran acto. Una maniobra excelente. Dicen que había serias disputas entre Felipe Augusto de Francia y Ricardo I de Inglaterra. También cuentan las malas lenguas que en tiempos habían sido amantes. Pero en ese momento había que dejar viejas rencillas a un lado. Para asumir el reto de la cristiandad. Y ese no era otro sino el de recuperar Jerusalén. La empresa empezó no sin tropiezos. Federico I Barbarroja. Badeando un río. El río Lef. Dicen que sufrió un corte de digestión. Y murió ahogado en aquellas aguas. Sus soldados quedaron muy desorganizados. Muy desmotivados. Aun así. Muchos de ellos consiguieron llegar a Tierra Santa. Allí les esperaban los británicos y los franceses. La amalgama de unidades europeas. Fueron tomando algunas ciudades. Se consiguió alguna proeza. Por ejemplo la toma de San Juan de Acre. San Juan de Acre. Sin Jerusalén se convertiría en la nueva capital de los territorios santos. Las batallas fueron tremendas e incesantes. Una tras otra. Centenares de víctimas a un lado y a otro. Pero cada uno estaba determinada la victoria. Nadie quería ceder un solo ápice. Todos querían aguantar hasta el final. Las murallas resistían. Los musulmanes eran mejores en cuanto a material de asedio. Tenían mejor armamento que los cristianos. Estos incluso tenían que reciclar armas que iban cogiendo a los caídos musulmanes. Para utilizarlas posteriormente. Una vez más la falta de caballos. Siempre la falta de caballos. Esto lo iban a solucionar venecianos, tisanos, genoveses. Con los nuevos navíos mercantes. Con ellos iban a poder facilitar con muchas caballerías, muchos caballos a los cruzados. Hay anécdotas muy curiosas. Se cuenta que una vez habían perdido casi todos los caballos. Los caballeros tuvieron que asumir, tuvieron que coger mulas. Tuvieron que soportar la vergüenza de coger y atacar con mulas. Pues lo hicieron. La tercera cruzada, sin duda alguna, fue la más apoteósica. Aquella donde todos los valores se sublimaron. Los templarios siempre dieron un excelente rendimiento. Pero los hospitalarios también. Y la soldadesca llegada de cualquier parte del territorio europeo también. Y eso lo quita para que hubiera deserciones en los dos grupos, en los dos bandos. Fueron muchos años, fueron 175 años de cruzadas. Y era frecuente ver como algún contingente se pasaba al enemigo, según fueran las circunstancias. Sí, hubo muchos cristianos conversos. Muchos cristianos apóstatas. Incluso había templarios españoles que asumieron grandes contingentes a favor de los musulmanes. Esto ocurría, era el siglo XII. También se podían ver a los musulmanes, pasamos al bando cristiano. Y por supuesto, la figura del mercenario. Muchos soldados de fortuna hicieron acopio, hicieron buena bolsa en aquellos tiempos de las cruzadas. En 1192, termina oficialmente la tercera cruzada. Felipe Augusto había tenido que volver a sus territorios franceses. Y conspiraba con el hermano de Ricardo Corazón de León. Cospiraba para derrocarle en el trono. Ricardo aguantaba en Acre y poco más, una estrecha franja de territorio. Pero tuvo que volver, o por lo menos tuvo que intentar volver, a su vieja Inglaterra, a su vieja y querida Inglaterra. Se llegó a un acuerdo con Saladino. Ya os digo que los dos eran perfectos caballeros, tanto Ricardo como Saladino. Saladino consintió en no molestar a esa pequeña franja de territorio. Y también a los peregrinos que viajaran hasta Jerusalén. Por tanto, Jerusalén se puede decir que en ese año 1192, quedaba establecida como ciudad cosmopolita y ciudad abrino. La confusión llegó al bando musulmán. Y los cristianos vieron esto con suma preocupación. Todo se volvía insostenible. Entramos en el siglo XIII, año 1202, el tiempo de la Cuarta Cruzada. Hechos terribles. Los cruzados quieren ir a Tierra Santa. Quieren sofocar muchas revueltas, muchos ataques de los musulmanes. Pero no consiguen medios. Deambulan por Europa. Quieren buscar los medios de transporte adecuados para poder ir a Tierra Santa. No lo consiguen. Finalmente, en medio de los tupor generalizados, arremeten contra Constantinopla, contra el antiguo Bizancio. La toman y la asolan. Crean una especie de imperio títere llamado el Imperio Latino. Que duraría muy poco tiempo, apenas unos 60 años. Ese fue el primer punto, el primer error cometido por la cristiandad. Porque debilitó en extremo a la capital antigua de la Roma Oriental. Y con Constantinopla empezaría a ver su decaimiento, su declive. Dos siglos y medio más tarde caería en manos otomanas. La cuarta cruzada fue un error. Terminó de forma y manera estruendosa. En 1204 no había motivos ya para pensar que esa cuarta cruzada siguiera vigente. Mientras tanto, los árabes se iban adueñando de los territorios. Y llegarían más cruzadas. Cruzadas siempre estériles. Siempre que se perdía una cruzada, siempre que acababan del barajuste, los obispos, los papas decían lo mismo. Sin duda alguna, el pecado provocó la destrucción de esta cruzada. En 1218 llegaría la quinta. Esa quinta cruzada donde los alemanes, donde los cruzados alemanes tomaron ciudades como Nazaret, como Belén. Pero poco más. Alguna alianza, algún pacto de no agresión hacia los peregrinos, poco más. La sexta fue terrible. Se pensó que la pureza de los niños podría acabar con el empuje musulmán. Nada más lejos de la realidad. Miles de niños fueron llevados a Tierra Santa. Nunca llegaron. Fueron esclavizados, muertos por el hambre, por la enfermedad. Miles de niños. La locura, la auténtica locura. El objetivo siempre podía ser Egipto, Tierra Santa. Cualquier territorio que blandiera el alfanje o la bandera de la media luna era motivo de represalia, motivo de ataque. La sexta cruzada fue estéril. Y la séptima también. 1248. Luis IX de Francia. El que pasará la historia como San Luis. Luis IX también quería pasar a su pasaje de la historia. También quería tener su huequecito en la historia. Con sus tropas desembarca en Egipto. Tras múltiples avatares y aventuras, todo acaba en tragedia. El Nilo se desborda. La hambruna hace estragos entre su tropa. El propio Luis es capturado. Y de vuelta a Francia tras pagar rescate. Después de deambular por Palestina. Cuando muere su madre, María de Castilla. Tiene que volver a Francia. En el año 1254. Una vez más, el desastre. El propio Luis IX intenta, la que sería la última cruzada, la octava. 1270. Esta vez en Túnez. Pretendía convencer a los gobernantes locales para que le ayudaran. Para que le dieran paso franco hacia los territorios santos. La peste se ceba en Luis IX. Y frente a las murallas de Cartago. Muere en ese verano de 1270. Es el fin de las cruzadas. Ocho cruzadas. Ocho envites. Podemos afirmar que casi ocho derrotas. Poco quedaba ya por defender en Tierra Santa. Tan solo San Juan de Arte. Y esa cayó en 1291. Ningún Papa osó mover a nadie más contra Tierra Santa. Estaba claro. Que el dominio, el poder musulmán. Era más fuerte de lo que pensaban los cristianos. Dios había concertado una frontera natural entre los dos mundos. Desde entonces seguirían las guerras y los avatares. Pero lo cierto es que las cruzadas cambiaron de alguna manera la mentalidad de los europeos. Surgieron grandes hermandades como la de los templarios, hospitalarios y teotónicos. Y es cierto que esos estados rurales tuvieron que mejorar mucho. También en el terror militar. Los torneos son el fruto de aquellas cruzadas. Los caballeros se batían en torneos para adiestrarse en el manejo de las armas. Y poder así ir contra los musulmanes. 175 años de guerras absurdas epopeyas históricas epopeyas militares epopeyas religiosas 175 años de crueldad de masacre de enfermedad y de hambre. Pero desde luego amigos eran otros tiempos o es que no han cambiado. Y la imagen final que os dejamos es la de un caballero templario. La vemos aquí en las murallas de San Juan de Acre. Su capa blanca con la cruz de hermeja ondeando al viento. Su espada bien ceñida a la cintura. Y la mirada dirigida hacia el infinito. Acaso buscando nuevas causas que defender.